¡Oh Dios mío! ¡Horror en Dubai! Las tormentas han golpeado con fuerza a los Emiratos Árabes Unidos, especialmente en Dubai, donde se han registrado intensas lluvias, tormentas eléctricas y fuertes vientos. Este fenómeno ha afectado severamente la vida cotidiana, causando la cancelación de vuelos y la paralización del tráfico en importantes autopistas. Durante la madrugada del martes, las condiciones climáticas adversas comenzaron a manifestarse con gran intensidad. La lluvia que se inició alrededor de las 2 am ha tenido un impacto considerable, ralentizando el tráfico y dejando a varios vehículos atrapados en las calles. Las áreas más afectadas incluyen tanto Abu Dhabi, así como Dubai, donde barrios como el distrito de POS Jera, Kusay Dubai y Shas, han experimentado inundaciones significativas. Justamente, la policía de Abu Dhabi te ha puesto en alerta máxima, colaborando con todas las autoridades pertinentes para enfrentar estas difíciles condiciones. han implementado patrullas de apoyo y reforzado de su presencia para asegurar la seguridad pública. También han emitido advertencias para que los conductores mantengan la precaución en las carreteras, eviten frenazos bruscos y reduzcan la velocidad, especialmente al girar para evitar accidentes. El Centro Nacional de Meteorología ha emitido varias alertas, incluyendo avisos de color amarillo y naranja, previendo que los fenómenos naturales peligrosos persistan hasta el día miércoles, donde se espera que más lluvia, truenos y posible granizo con vientos podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora. En respuesta a las inclemencias del tiempo, las autoridades de emergencia, crisis y desastres han emitido una alerta de seguridad, instando a la población a salir de sus hogares, solo en casos de extrema necesidad. Además, los aeropuertos de Dubái han reportado la cancelación de 17 vuelos este último martes, y se anticipa que las perturbaciones podrían continuar. Mientras tanto en Dubái el impacto de las tormentas se ha sentido con tal fuerza, donde las lluvias han causado inundaciones localizadas, donde hay aguaceros acompañados de tormentas eléctricas que han causado estragos en la región, con algunos videos en redes sociales mostrando centros comerciales inundados y techos que gotean. Estas tormentas están azotando Emiratos Árabes Unidos, y las autoridades nacionales solamente han intensificado sus esfuerzos de coordinación para manejar las emergencias de manera efectiva. Ahora han desplegado recursos adicionales en las zonas más afectadas, incluyendo que los equipos de rescate estén bien preparados para manejar situaciones de inundación y ayudar a los ciudadanos atrapados. Además, han activado centros de comando temporales para agilizar las operaciones de rescate y recuperación en las áreas más críticas. La comunidad está respondiendo a la solidaridad notable. En varios vecindarios, grupos de voluntarios se han organizado para ofrecer ayuda a los afectados, desde proporcionar alojamiento temporal, hasta distribuir alimentos y agua. Los Emiratos Árabes Unidos están enfrentando situaciones de condiciones severas metrológicas muy graves. Las autoridades recalcan la importancia de la preparación y prevención, pero también es un poco extraño, ya que mayormente Dubái no genera lluvias de por sí solas. Tienen que llevar yoduro de plata a los cielos para que éstas puedan funcionar. No debería haber agua en los desiertos. Y a medida que la situación continúa desarrollándose, están instando a los residentes a mantenerse informados y a seguir todas las directrices de seguridad para minimizar los riesgos durante este periodo adverso. Las condiciones climáticas están previstas para mejorar hacia el mediodía del miércoles, pero hasta entonces se recomienda mucha precaución extrema. La experiencia de esta tormenta está sirviendo como un valioso aprendizaje para mejorar las estrategias de gestión de desastres y asegurar que la población esté mejor preparada para enfrentar situaciones similares en el futuro. Música Pero, ¿tú qué opinas de estos hechos que están ocurriendo en Dubái en pleno 2024? Escríbenos tu opinión en los comentarios. Gracias por vernos. Gracias.